Este video facilitado por la fuerza pública dejó en evidencia la gran cantidad de plantas de marihuana que fueron encontradas en Rivas de Pérez Celedón durante las últimas horas. Llamadas anónimas alertaron a las autoridades de la presencia de los cultivos en la zona cercana a la piedra en Rivas. Por eso hicieron un despliegue donde encontraron 1039 plantas además de artículos para su cultivo. Las autoridades procedieron a la destrucción completa. Se encuentran 1079 matas, las cuales se destruyen. La información se recibe vía 1176, que es donde se reciben informaciones confidenciales sobre plantaciones, ventas o lugares donde hay situaciones en drogas. En la fuerza pública hacen un llamado para que las personas que tengan información acerca de plantaciones utilicen la línea 1176, que es totalmente confidencial. Hacerle llamado a la población a usar este número, ya que es importante para la policía. Reitero que es de manera confidencial. Ninguna persona fue detenida por este caso de las 1039 plantas de marihuana.